Hola, soy Lorenzo y hoy te traigo un nuevo comando para Linux. En este caso te traigo una herramienta que te va a poder mostrar básicamente la configuración que tienes en tu... o el árbol de directorios. Y no solamente te va a mostrar, sino que además vas a poder personalizarlo y configurarlo exactamente a tus necesidades. Esta herramienta que te traigo hoy, como viene siendo habitual recientemente, se trata de una herramienta que está implementada en RAST y es una herramienta que, como te decía, lo que te hace es mostrarte el árbol de directorios o el árbol de directorios de archivos de donde estás. A partir de ahí, qué es lo que quieres ver o qué es lo que quieres que te muestre. Así, por ejemplo, se trata de una herramienta que es multi-hilo, que te muestra toda la información de una manera con colores, con iconos, que además te muestra la utilización del disco y que además hace un uso respetuoso de los archivos ocultos y de los archivos que se encuentran en el gitignore. De manera que, bueno, pues es una herramienta brutal. Ya la estás viendo aquí, estás viendo las posibilidades y para que veas un poco las opciones. Espérate, voy a ver si me puedo traer aquí. Sí, sí, fue 9, me he ido al 9, vale. Aquí ya lo tengo un poco. A ver, aquí nos dice para utilizar, una vez instalado, que ahora te diré cómo lo puedes instalar, para poder utilizarlo simplemente es ET, por ejemplo, en este caso, menos L, 2. Esto indica el número de niveles, que utilices los iconos, que muestres el tamaño y que por último pongas los directorios there's first al principio, ¿vale? Bueno. Fíjate, aquí lo estás viendo muy grande porque lo tengo puesto, espérate que esto no quería, hasta aquí. ¿Ves? Aquí tienes los directorios aquí al principio y aquí te va mostrando toda la información, ¿vale? Voy a poner ET menos L2. Aquí solamente te muestra el nivel en el que te encuentras, ¿vale? Como te decía, bueno, pues se trata de una herramienta que es una herramienta sobre todo muy minimalista. Utiliza todos los colores, que esto es una gran ventaja y sobre todo utiliza iconos. Aquí estás viendo un poco los iconos. Como se ve bastante grande, pues los puedes ver más o menos. Bueno, se ve un poquitín ahí justito. Luego, tiene unas posibilidades de configuración, como estás viendo aquí detrás, tiene unas posibilidades de configuración bastante interesantes. Pero esto está bien, estas posibilidades de configuración, pero no solamente está bien por esto, sino por lo que te voy a mostrar a continuación. Fíjate, yo tengo creado un archivo de configuración, config, erd3, vale, la está oculto porque es erd3rc, ¿vale? Lo voy a hacer un cat. Fíjate cómo lo tengo yo configurado. Yo lo tengo configurado para que solamente me muestre un nivel, que me muestre los iconos y esta segunda opción. Esto es precisamente que el scale es el número de dígitos con los que te muestra la información del size, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, et-l5, por ejemplo, icons, y que ponga scale3. Vale, y como estoy aquí, no me lo muestra. Vale, si te das cuenta, ahora me está poniendo tres iconos, ya ha bajado hasta un nivel 5 en los directorios. Pero lo que yo quería mostrarte precisamente, y que me he ido del sitio, que es config rd3cat.rc3, lo que yo quería mostrarte es, fíjate cómo es la configuración de este archivo, o sea, de esta herramienta. Simplemente lo que tienes que hacer es las mismas opciones que tienes aquí, por ejemplo, la opción de disk usage, o globe, o hidden, todas estas opciones las tienes que poner de la misma manera. A ver, vamos a ver, possible logical physical, a ver, vamos a ver si podemos poner esto, menos eet, menos d, menos d, physical, ¿no? Menos d, a ver si no le pongo nada más. Ah, no. Logical. Vaya, aquí no me pone nada. Aquí sí. Menos l, le voy a poner solamente un nivel. Logical. Logical. Le vamos a poner ahora el physical. Physical. Bueno. 8 gigas en vez de 7 gigas. Estos son pequeños detalles, pero lo interesante es que ya has visto que en el archivo de configuración, propiamente, no te tienes que calentar la cabeza creando un archivo de configuración de tipo YAML, o un archivo de configuración de tipo JSON, donde tienes que identificar cada una de las características, sino que simplemente las mismas, los mismos opciones que pones cuando lo llamas, directamente, pues exactamente igual lo haces en ese archivo de configuración. Para instalarlo, aquí tienes distintas opciones. Yo creo recordar que lo he instalado directamente con cargo install rdtree. Y lo he instalado así porque estoy ya muy acostumbrado a utilizar cargo para hacer este tipo de operaciones. Y además porque ya me ha llevado una sorpresa pensando que una determinada herramienta ya estaba en los repositorios AUR y todavía no estaba. Bueno, estaba la herramienta, pero no en su última versión. Con lo cual, por eso, últimamente los estoy instalando directamente con cargo. Con la ventaja adicional de que con cargo lo puedes instalar en cualquier sistema, bueno, mejor dicho, en cualquier distribución. No tienes que calentar la cabeza con las distribuciones. Respecto al archivo de configuración que te he mostrado, decirte que tienes aquí, pues, uno, dos, tres, cinco sitios donde lo puedes poner. A mí en particular me gusta respetar un poco esto de ponerlo en el directorio config, dentro del rdtree. Me parece mucho más elegante, pero esto son manías, ¿sabes? ¿Y qué más cosas te quería contar yo de esta herramienta? Bueno, el tema de si quieres utilizar el sistema, ¿cómo se llama? El sistema binario, el sistema internacional, lo del uso del lógico físico y luego cómo quieres que se computen los tamaños y luego cómo se aparecen los enlaces simbólicos, ¿vale? Esto ya son pequeños detalles, pero ya has visto todas las opciones y posibilidades que tiene. Esta herramienta, para mí, bueno, aquí yo creo que la compara con otras herramientas similares como pueden ser Hexa o como pueden ser Dua o Dast, en fin, distintas opciones. Para mí, a mí me gusta mucho, pero esta la puedes combinar con otra que ZSHRC que se llama esta de aquí, BR, BR. Voy. A ver, ahora que dice BR. BR es muy similar a... Bueno, no es exactamente muy similar, pero te muestra también el árbol de directorios, pero lo que te permite es moverte a lo largo y ancho de él, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir a Ansible, ¿ves? Aquí te muestra todas las opciones para moverte. Digamos que es un reemplazo a la otra que he comentado en el episodio 473 del podcast que lo he titulado 5 herramientas que deberías de conocer en Linux. Bueno, pues en esta utilizaba Zoxide, pero aquí también tienes esta otra herramienta que también te permite desplazarte. Son herramientas complementarias, como ves. Yo últimamente estaba haciendo uso... A ver dónde estoy... Aquí. Yo últimamente estoy haciendo uso de TRI. A ver. Vamos a movernos a un directorio. Vamos a movernos a RAST. Y ZRAST. ¿Ves? Aquí estoy utilizando Zoxide para moverme. Movemos a RAST. Y luego nos vamos a ir, por ejemplo, a E. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podemos tirar de TRI. Y te muestra todo. Esto es el TRI clásico de toda la vida. Vamos a poner TRI... Perdón. TRI menos L2... Menos L1. Y vamos a hacer lo mismo con... Vamos a hacer lo mismo con E3 menos L1. Bueno, pues ya ves aquí la diferencia. Está feo decirlo, ¿no? Pero la diferencia está muy clara. Entre utilizar TRI y E3... Bueno, pues de un solo vistazo aquí tienes muchísima más información de la que podría recuperar única y exclusivamente de la que puedes recuperar con TRI. Con lo cual, pues evidentemente, de nuevo, mi consejo es que si estás utilizando TRI, pues que hagas el cambio a E3 o a Airtree porque realmente vale la pena. Y nada más. Esto es un poco lo que te quería contar en este vídeo y espero que te haya sido sobre todo de utilidad. Así que nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.